Dos gardenias para ti Vida, ponle toda tu atención Porque son tu corazón y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor de un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrarás en el calor De otro querer A tu lado vivirán Y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor se ha terminado Porque existe otro querer A tu lado vivirán Y te hablarán Y te hablarán Y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Se mueren Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor se ha terminado Que tu amor se ha terminado Porque existe otro querer Que tu amor se ha terminado Que tu amor se ha terminado Y te hablarán Que tu amor se ha terminado No te puedo comprender No te puedo comprender Corazón loco No te puedo comprender Y ellas tampoco Yo no me puedo explicar Cómo las puedes amar Tranquilamente Yo no puedo comprender Cómo se pueden querer Dos mujeres a la vez Y no estar loco Merezco una explicación Porque es imposible Seguir con las dos Aquí va mi explicación Pues me llaman sin razón Corazón loco Una es el amor sagrado Compañera de mi vida Esposa y madre a la vez La otra es el amor prohibido Complemento de mis ansias Y a quien no renunciaré Y ahora puedes tú saber Cómo se pueden querer Dos mujeres a la vez Y no estar loco Aquí va mi explicación Pues me llaman sin razón Corazón loco Corazón loco Una es el amor sagrado Compañera de mi vida Esposa y madre a la vez La otra es el amor prohibido Complemento de mis ansias Y a quien no renunciar Y a quien no renunciaré Y ahora puedes tú saber Cómo se pueden querer Dos mujeres a la vez Y no estar loco Y no estar loco y no estar loco. Envidia, tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí. Envidia, tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tus sombras, de tu casa y de tus rosas, porque están cerca de ti. Y mira, si es grande mi amor, que cuando digo romperé, tengo envidia de mi voz. Envidia, tengo envidia del pañuelo, que una vez secó tu llanto, y es que yo te quiero tanto, que mi envidia es tan solo amor. No, 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 no. Envidia, tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tus sombras, de tu casa y de tus rosas, porque están cerca de ti. Y mira, si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre, tengo envidia de tus sombras, tengo envidia de tus sombras. Envidia, tengo envidia del pañuelo, que una vez secó tu llanto, y es que yo te quiero tanto, que mi envidia es tan solo amor. Envidia, envidia, tengo envidia, y es de tanto amor. No me vayas a engañar, que no te has dado ni cuenta, y la verdad y lo justo, a lo mejor yo te gusto, y quizás sea bien para los dos. No me vayas a decir que, que no te has dado ni cuenta, no digas lo que no sientas por mí, no siendo la verdad. Soy tu refugio de amor, mis besos yo te daré, haré lo que quieras tú, mi dulce querer. No me vayas a engañar, di, di la verdad, di lo justo, a lo mejor yo te gusto, y quizás sea bien para los dos. no te gusto. No te gusto. No te gusto. No te gusto. ¡Gracias! A lo mejor yo te gusto y quizás sea bien para los dos Eres linda, tan linda que al mirarte me imagino Que todo el esplendor del cielo vino a quedarse en la ternura de tu faz Las miradas que saben regalar tus lindos ojos Culpables son de todos los antojos que llenan hoy mi vida de ansiedad Me gusta si te miro, me gusta si te sueño Te siento en mis angustias y en mi felicidad Eres linda, tan linda que no sé lo que daría Porque esta confesión de amor oyeras Y al fin que fueras mía, siempre mía Me gusta si te miro, me gusta si te sueño Te siento en mis angustias y en mi felicidad Eres linda, tan linda que no sé lo que daría Porque esta confesión de amor oyeras Y al fin que fueras mía, siempre mía Adoro la calle en que nos vimos La noche Cuando nos conocimos Adoro Adoro Las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro Vida mía Adoro Adoro La forma en que sonríes Y el modo En que a veces me ríes Adoro 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 La cera de tus manos Los besos que nos damos Los adoro Vida mía Adoro Y me muero Y me muero Por tenerte Junto a mí Cerca, muy cerca De mí No separarme De ti Adoro Y es que Eres mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche De amor Adoro Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro Adoro La forma en que me miras Y hasta cuando suspiras Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Vida mía Si en un final Tuviera que escribir La historia La historia de mi vida Si en un final Tuviera que expresar Las horas más sentidas Sería de ti Por ley de la razón De quien más escribiera Sería de ti Sería de ti Porque en mi corazón Eres tú la primera Si en un final Tuviera que escribir Lo que ha sido mi mundo Si en un final Si en un final Tuviera que anotar Los días más profundos Sería de ti Como compensación De quien más escribiera Porque tú eres amor Alegría Y ilusión Sentimiento Y quimera Si en un final Tuviera que escribir Tuviera que escribir Lo que ha sido mi mundo Si en un final Tuviera que anotar Los días más profundos Sería de ti Sería de ti Sería de ti Como compensación De quien más escribiera Porque tú eres amor Alegría Y ilusión Sentimiento Y quimera Porque tú eres amor Alegría Y ilusión Sentimiento Y quimera Si en un final Sería de ti Sería de ti Sería de ti Yo tengo que decirte la verdad, aunque me parta el alma No quiero que después me juzgues mal, por pretender callarme Yo sé que es imposible nuestro amor, porque el destino manda Y tú sabrás un día perdonar, esta verdad amarga Te juro por los dos, que me cuesta la vida Que sangra la herida, por una eternidad Tal vez mañana puedas comprender, que siempre fui sincero Tal vez por alguien llegues a saber, que todavía te quiero Te juro por los dos, que me cuesta la vida Que sangra la herida, por una eternidad Tal vez mañana puedas comprender, que siempre fui sincero Tal vez por alguien llegues a saber, que todavía te quiero Te quiero Cuando en el cielo En el cielo ya todos son tinieblas Y entre las nubes se funden las estrellas Como una sombra que avanza lentamente A las dos en punto vienes a mí En el espacio destaca tu figura Solo la luna ilumina tu hermosura Y en el silencio mi corazón ardiente A las dos en punto late por ti Desde que tú me dejaste Voy condenado a sufrir, voy condenado a sufrir Es tu recuerdo que me atormenta y no puedo vivir Cuando en el cielo ya todos son tinieblas Y entre las nubes se funden las estrellas Como una sombra que avanza lentamente Y entre las nubes se funden las estrellas A las dos en punto vienes a mí Y entre las nubes se funden las estrellas Y entre las nubes se funden las estrellas Como una sombra que avanza lentamente Y entre las nubes se funden las estrellas Como una sombra que avanza lentamente Cuando en el cielo ya todos son tinieblas Y entre las nubes se funden las estrellas Como una sombra que avanza lentamente A las dos en punto vienes a mí Y entre las nubes se funden las estrellas ¡Ok, puede ver, por este marco ! Como una sombra que avanza lentamente Y entre las nubes se funden las estrellas Ya que dijiste que te ibas No te detengo, no vuelvas más Deja mi alma ya tranquila Porque tú y yo estamos en paz Volver a tu lado Significa muchas cosas Que yo sigo sufriendo más y más Que me acabe la vida Ya que dijiste que te ibas No te detengo, no vuelvas más Yo he de buscar lejos de ti Alguien que me quiera Que me mime, que me besé Por toda la vida entera Ya que dijiste que te ibas No te detengo, no vuelvas más Yo he de buscar lejos de ti Alguien que me quiera Alguien que me quiera Que me mime, que me besé Por toda la vida entera Ya que dijiste que te ibas No te detengo, no vuelvas más No te detengo, no vuelvas más No te detengo, no vuelvas más Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la diligencia blanca, píntame angelitos negros, que también se van al cielo, todos los negritos buenos pintor. Si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo, también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, ¿por qué al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros? Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Campanitas que vais repicando, navidad vais alegre cantando. Y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié. Y aquella viejita que tanto adoré. Navidad, mi madre del alma que no olvidaré, navidad que con dulce cantar te celebran las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar en la vida, por senda perdida, lejos del hogar. Sin oír una voz cariñosa que diga amorosa, llegó navidad. Navidad, navidad. Navidad, navidad. Navidad, navidad. Y aquella viejita que tanto adoré Mi madre del alma que no olvidaré Navidad que conduce cantar Te celebran las almas que saben amar Oh, qué tristes andar en la vida Por senda perdida, lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa Que diga amorosa, llevo Navidad 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 En el silencio se quiere de veras Dime por qué con un beso se da el alma entera ¿Por qué cuando miro tus ojos parecen tan bellos? ¿Por qué si te tengo en mis brazos miras al cielo? ¿Cuándo te canto al oído? Dime lo que sientes ¿Cuándo acaricio tu cara? ¿Por qué te estremece? Dime el profundo misterio que nadie confiesa ¿Y por qué cierras los ojos cuando me besas? ¿Cuándo te canto al oído? Dime lo que sientes ¿Cuándo acaricio tu cara? ¿Por qué te estremece? Dime el profundo misterio que nadie confiesa ¿Y por qué cierras los ojos cuando me besas? ¿Cuándo te canto al oído? Dime el profundo misterio que nadie confiesa En el sendero de mi vida triste hallé una flor Y apenas su perfume delicioso me embriagó Cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó Así vive mi alma triste y sola Así vive mi amor En el sendero de mi vida triste hallé una flor Y apenas su perfume delicioso me embriagó Y apenas su perfume delicioso me embriagó Cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó Así vive mi alma triste y sola Así vive mi amor Queriendo percibir de aquella rosa Su perfume delicioso me embriagó Que lloró triste en mi cruenta vida Secó como la rosa como el perfume Así era ella Como lo triste como una lágrima así soy yo Como lo triste como una lágrima así soy yo Como la rosa como el perfume Como la rosa como el perfume Como lo triste como una lágrima así soy yo Como lo triste como una lágrima así soy yo Como lo triste como una lágrima así soy yo Como lo triste como una lágrima así soy yo Como lo triste como una lágrima así soy yo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Nos besamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón nos enojamos Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Como todos procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Y no hacer más comentarios, somos novios Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Como todos procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Y no hacer más comentarios, somos novios Somos novios, siempre novios Solo novios, somos novios Somos novios, somos novios Como todos los cerezos Somos novios, tenemos un cariño limpio y sucesor Que son los cerezos Dicen que yo no te conozco, que yo debo estar loco, soñando en tu querer. Saben que estoy enamorado, y así desesperado, que ya no sé qué hacer. Que me salgo en las noches, a llorar mi locura, y a contarle a la luna, lo que sufro por ti. Que abrazado de un árbol, yo le cuento mis penas, como aquellas parejas, del oscuro jardín. Si me llaman el loco, porque el mundo es así, la verdad si estoy loco, pero loco por ti. La verdad si estoy loco, pero loco por ti. Que abrazado de un árbol, yo le cuento mis penas. Que abrazado de un árbol, yo le cuento mis penas, como aquellas parejas, del oscuro jardín. Si me llaman el loco, porque el mundo es así, la verdad si estoy loco, pero loco por ti. La verdad si estoy loco, pero loco por ti. Nadie, nadie se lleva nada, todo se queda en la vida. Tanto luchar en vano, el fruto, un mar de pena. Otra ilusión, otra ilusión, otra ilusión para ti, si nadie se lleva nada. Ya lloré, ya lloré, ya recé, y no puedo resolver mi problema. Si tengo que vivir, si tengo que morir, esta vida es un dilema. Nadie, nadie se lleva nada. Nadie, nadie se lleva nada, todo se queda en la vida. Tanta ambición para ti, si nadie se lleva nada. Nadie, nadie se lleva nada. Nada, nada, nada. Todo se queda en la vida, tanta ambición para ti. Nadie, nadie, nadie se lleva nada, nadie se lleva nada. Nada, nada Yo soy la voz que te nombrará Y que solloza después Yo soy quien quiere ser sombra Para vivir a tus pies Mía es la mano que guarda Caricias que no ha de hacer Míos los labios que aguardan Un beso que no ha de ser Y es el martirio mayor Para mis cinco sentidos Este delirio, delirio que siento Por tu amor Ninguna cosa en el mundo Me puede hacer ya feliz Por el delirio profundo Delirio Que siento por ti Yo soy la voz que te nombra Y que solloza después Míos los labios que aguardan Un beso que no ha de ser Y es el martirio mayor Para mis cinco sentidos Este delirio, delirio que siento Por tu amor Por tu amor Ninguna cosa en el mundo Me puede hacer ya feliz Me puede hacer ya feliz Por el delirio profundo Delirio Que siento por ti Con el delirio Sí Si Mi Lo 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 Cualquiera llora cuando llega su momento Cualquiera sufre si es que tiene sentimiento Cualquiera tiene un desengaño en la vida Nos engañamos al decir quién es el bueno Nos confundimos al juzgar quién es el malo Y no sabemos ni siquiera quiénes somos Ni dónde estamos ni por dónde vamos Que sufra el que tenga una pena Que llore el que tenga un pesar Que ríe el que tenga un amor Para vivir, para soñar No hay que reírse del que tiene un sufrimiento No hay que burlarse del dolor de un semejante Cualquiera tiene su problema en la vida Que sufra el que tenga una pena Que llore el que tenga un pesar Querría el que tenga un amor Para vivir, para soñar No hay que reírse del que tiene un sufrimiento No hay que reírse del que tiene un sufrimiento No hay que reírse del dolor de un semejante Cualquiera tiene su problema en la vida Su problema en la vida Oye Oye Escucha, te lo ruego, te lo pido por favor, quiero que seas mía totalmente, nada más, una vez en la vida, demuéstrame tu amor. Mirad, hay momentos que nunca volverán, por eso es preciso aprovechar esta ocasión. Dame en un beso de nuevo el corazón, que lleno de embeleso, me entrego a tu pasión. No olvides que nadie en la vida a ti te ha querido como te quiero yo. Recuerda aquellos momentos que juntos, muy juntos, pasamos los dos. Oye, ten conciencia y no juegues con mi amor, escucha, te lo ruego, te lo pido por favor. Vuelve, que te espero con loca adoración, para calmar las ansias. Que tengo de tu amor, que tengo de tu amor, que tengo de tu amor. Ay, que yo tengo, que tengo de tu amor. Que tengo de tu amor, que tengo de tu amor. Que tengo de tu amor, que tengo de tu amor. Que cuando, como y donde, tu siempre me respondes, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo desesperado, y tu, tu contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tu más quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días, y yo desesperado, y tu, tu contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tu más quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días, y yo desesperado, y tu, tu contestando, quizás, 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 quizás Quizás, 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 quizás Quizás Quizás, 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 quiz Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti, toda una vida te estaría a mi mando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, crece en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación, Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. La vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo, Música No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre Cresce en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Cresce en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación Si regresara el amor, aquel amor verdadero Y si alejara el rencor del corazón traicionero Si te pudiera querer con ilusión tempranera Si yo pudiera volver a mi fugaz primavera Por adorar solo una vez con ese inmenso amor Con ese amor que hace vibrar y estruja el alma Si regresara el amor, aquel amor verdadero Y si alejara el rencor del corazón traicionero Por adorar solo una vez con ese inmenso amor Con ese inmenso amor, con ese inmenso amor Con ese amor que hace vibrar y estruja el alma Si regresara el amor, aquel amor verdadero Y se alejara el rencor del corazón traicionero Y se alejara el rencor del corazón traicionero En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guardar el corazón Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy puede olvidarse con un nuevo amor He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción Llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Recordar los tuyos Recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Vivirán en mí Cada noche un amor Distinto amanecer, diferente visión Cada noche un amor Pero dentro de mí Solo tu amor quedó Oye, te digo en secreto Que te amo de veras Que sigo de cerca tus pasos Aunque tú no quieras Que siento tu vida Por más que te alejes de mí Que nada ni nadie Hará que me olvide de ti Oye, te digo en secreto Que te amo de veras Que sigo de cerca tus pasos Aunque tú no quieras Aunque tú no quieras Que siento tu vida Por más que te alejes de mí Que nada ni nadie Que nada ni nadie Hará que mi pecho Se olvide de ti Para que mi pecho Se olvide de ti Por más que te alejes de mí Hace tanto tiempo Hace tanto tiempo Que te estoy queriendo Hace tanto tiempo Que te estoy pidiendo Que me des un poco De tu dulce aliento Y tú no me dices Y tú no me dices Ni que sí Ni que sí Ni quizás Ni que no Como he de poder Seguir ahogando El llanto Cura por favor La herida del silencio Que tú me ocasionas Por quererme tanto Y tú no me dices Ni que sí Ni que sí Ni quizás Ni que no Si me dijeras que sí Calmaría esta pena por ti Si acaso dices que no Seguiré con amargo dolor Hace tanto tiempo Hace tanto tiempo Que estoy divagando Con la fiebre intensa De tu cruel tormento Sigue sin piedad Sin compasión Callando Y tú no me dices Ni que sí Ni quizás Ni que no Si me dijeras que sí Calmaría esta pena por ti Si acaso Si acaso dices que no Seguiré con amargo dolor Hace tanto tiempo Que estoy divagando Con la fiebre intensa De tu cruel tormento Sigue sin piedad Sin compasión Callando Y tú no me dices Ni que sí Ni quizás Ni que no Ni que sí Ni quizás Ni que no Ni que sí Ni quizás Ni que no Ni que sí Ni quizás Ya no puedo decir que te quiero, ni que tú eres mi felicidad Ya no puedo expresarte el cariño, yo que tanto te quisiera volar Nuestras vidas están ya cruzadas, imposibles volver a soñar Con vivir nuevas horas de dicha y amor que jamás lograremos borrar Tú me has dicho mil veces te quiero, yo te he dicho también mi pasión ¿Para qué recordar imposible es si en nosotros que a todo acabó? Pobre vida la tuya que sufriré en lo más hondo del corazón Pobre vida la tuya que vive tan bien sin poder yo calmar su dolor Tú me has dicho mil veces te quiero, yo te he dicho también mi pasión Para qué recordar imposible es si en nosotros que a todo acabó Pobre vida la tuya que sufriré en lo más hondo del corazón Pobre vida la tuya que vive tan bien sin poder yo calmar su dolor Pobre vida la tuya que vive tan bien sin poder yo calmar su dolor Pobre vida la tuya que vive tan bien sin poder yo calmar su dolor Si te han dicho que ando con otra, es verdad Y que soy muy dichoso de nuevo, es verdad Que he encontrado un amor verdadero, es verdad Es verdad Si sospechas que ya no te quiero, es verdad Que he podido arrancarte del alma, es verdad Que no vuelvo más nunca a tu vida, es verdad Es verdad No sé, ni me interesa lo que estarás pensando Si sufres o te alegarás por esta decisión Pero si te han dicho que no te perdono, es verdad Que te creo culpable de todo, es verdad Que recuerdo tu amor con tristeza, es verdad Es verdad No sé No sé, ni me interesa lo que estarás pensando No sé si sufres o te alegarás por esta decisión Pero si te han dicho que no te perdono, es verdad Que te creo culpable de todo, es verdad Que recuerdo tu amor con tristeza, es verdad No sé, ni me interesa lo que estarás pensando No sé, ni me interesa lo que estarás pensando No vuelvas a decirme No vuelvas a decirlo por favor No vuelvas a decirte, no te lo ruego No te lades de que pierdas la razón Si es que te marchas, no quisiera ni enterarme Pues sé, pues sé que así será mucho mejor Los años que a tu lado yo he vivido Han sido para mí como ese sol Que con su luz las flores ya marchitas Han recobrado su vida y su color No vuelvas a decirte, no me interesa lo que estarás pensando No vuelvas a decirme que te marchas No vuelvas a decirlo por favor Porque si lo haces no respondo lo que haga Y entonces perderíamos los dos Los años que a tu lado yo he vivido Han sido para mí como ese sol Que con su luz las flores ya marchitas Han recobrado su vida y su color No vuelvas a decirme que te marchas No vuelvas a decirlo por favor Porque si lo haces no respondo lo que haga Y entonces perderíamos los dos Y entonces perderíamos los dos Vendaval sin rumbo Que te llevas tantas cosas de este mundo Llévate la angustia que produce mi dolor Que es tan profundo Llévate de mí las inquietudes que me causan El desvelo Por vivir soñando con un imposible para el corazón Vendaval sin rumbo Cuando vuelvas tráeme aromas de su huerto Para perfumar el corazón Que por su amor casi está muerto Dile que no vivo desde el día en que de mí Aparto sus ojos Llévale un recuerdo envuelto en los antojos De mi corazón Que por su amor casi está muerto Vendaval sin rumbo Vendaval sin rumbo Vendaval sin rumbo Cuando vuelvas tráeme aromas de su huerto Para perfumar el corazón Que por su amor casi está muerto Dile que no vivo desde el día en que de mí Aparto sus ojos Llévale un recuerdo envuelto en los antojos De mi corazón Te quiero Palabra de honor Y todo lo que digo es tan cierto Que vivo soñando tu amor Esperando, esperando Con los brazos abiertos Te quiero Te quiero Palabra de honor Te sueño aún estando despierto Y vivo a tu alrededor Esperando, esperando Con los brazos abiertos Dime ahora lo que piensas Tú de mí Ya que sabes lo que siento yo por ti Pero mire las palabras corazón Porque tienes en tu voz mi salvación Te quiero Palabra de honor Y todo lo que digo es tan cierto Y todo lo que digo es tan cierto Que vivo soñando tu amor Esperando, esperando Con los brazos abiertos Dime ahora lo que piensas tú de mí Dime ahora lo que piensas tú de mí Ya que sabes lo que piensas tú de mí Ya que sabes lo que siento yo por ti Ya que sabes lo que siento yo por ti Pero mire las palabras corazón Porque tienes en tu voz mi salvación Te quiero Palabra de honor Y todo lo que piensas tú de mí Y todo lo que digo es tan cierto Que vivo soñando tu amor Esperando, esperando Con los brazos abiertos Que vivo soñando tu amor Esperando, esperando Con los brazos abiertos Gracias por ver el video